Bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Buenas tardes y bienvenidos a nuestros jugadores que siempre están atentos y conectados a nuestros sorteos. Hoy viernes 20 de octubre del año 2023. Cuando el reloj marque en ese momento las 13 en punto de la tarde. Te saluda Madeline Escobar con la compañía de Charlin. Buenas tardes Madeline, buenas tardes a todos nuestros jugadores que están sintonizando nuestro sorteo. Con mucha alegría le damos la bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos. Antes de llevarte la diversión hasta tu hogar querido jugador quiero que nos acompañes a presenciar nuestro video del gran lanzamiento de nuestro nuevo juego Juga 3 que se llevó a cabo en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Miremos. En un ambiente lleno de sorpresas, alegría y diversión Loto trae el nuevo Juga 3. Nuestros eventos de lanzamiento se llevaron a cabo en Tegucigalpa y San Pedro Sula donde recibimos a todos con una cálida bienvenida. Contamos con la participación del público para nuestras dinámicas. Disfrutamos del show de baile de Juga 3 que dio vida a nuestro evento invitando al público a participar bailando para ganar muchos premios. Nuestros invitados especiales animaron al público con retos divertidos para dar a conocer el nuevo juego. Contamos con la participación del grupo musical Silver Star que nos dieron una presentación extraordinaria. Y cerramos con un gran espectáculo del famoso artista y actor colombiano Gregorio Fernía quien disfrutó y bailó con nuestros jugadores. ¿Estás listo para ganar con Juga 3? Recordá que con Juga 3 ganan mucho más. Loto. Ahora sí llegó el momento de llevarte la alegría, la suerte y la diversión con Juga 3. Atentos, espero que tengas tu boleto en mano porque se viene tu primer dígito y este es el 2. Segundo dígito, atentos. Este es el 4. Tercer y decisivo dígito ganador. Este es el 9. Número favorecido para Juga 3 en esta tarde es el 249. Espero que tengas tu boleto en mano porque se vienen tus dos números favorecidos para premiados. Atentos, se viene tu primer dígito de tu primer número ganador y este es el 1. Segundo dígito, este es el 2. Primer número favorecido para premiados es el 12 con su catrachada negro. Si estás esperando el segundo número ganador, tu primer dígito es el 9. Segundo dígito. El 3. Segundo número favorecido para premiados es el 93 con su catrachada chancho. Con gusto, repito, tus dos números favorecidos son posición 1, 12. Posición 2, 93. Continuamos pegando y ganando con pega 3. Espero que tengas tu boleto en mano porque se vienen tus tres números favorecidos en esta tarde. Tu primer número ganador, este es el 32. Segundo número favorecido. 32, 69. Tercer y decisivo número ganador, 28. Con mucho gusto, repito, tus tres números ganadores son 32, 69 y 28. Ahora sí, espero que cada uno de tus sueños se haga realidad junto a Madeline en diaria. Así es, es momento querido jugador, que tus sueños se haga una realidad en diaria en esta agradable tarde, pero antes debemos incorporar nuestras esferas al juego. Les deseo muchísimas suertes, pero tengan ese boleto naranja en mano. Y te quiero comentar que en el mes de septiembre entregamos al Panic más de 50.3 millones de lempiras a beneficio de proyectos sociales para las personas más vulnerables del país. Ahora sí, es momento de conocer cuál es ese esperado número ganador en diaria. Atento, porque es el primer dígito. El 6. Segundo dígito. Atento, jugadores, porque este es el 3. Número ganador en diaria es el 63 con su símbolo de sueños Coco. Pero si eres jugador para Multi-X, es momento de saber cómo vas a multiplicar tu dinero. Si eres un afortunado ganador en diaria, atento, porque ese fero fue a favorecida en su jugada de Multi-X. Es suerte. Y esta es 2X. Recuerda, querido jugador, que tu premio se multiplica por 2 en diaria. Pero si eres jugador para más uno, vamos a conocer cuál es esa esperada número ganador. Y estés atentos. Suerte, porque este es el 0. Los números ganadores en diaria es el 63 con su símbolo de sueños Coco. Para Multi-X, 2X y para más uno, 63 más 0. Felicidades. Espero que tengamos muchos ganadores en esta linda tarde, Charlene. Claro que sí, Madeline. Nos despedimos de todos nuestros jugadores que han sintonizado nuestro sorteo. Recordándoles, tienen una cita con nosotros a las 9 en punto de la noche. A jugar, se ha dicho con Loto, donde quiera que estés. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo, Loto. Loto. De cambio, lo mirar, 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 mirar. De cambio, lo 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 mirar. Gracias.